En Uruguay nos gusta mucho mirar tele. Hoy te enseño cómo la puedes ver desde tu celular o la computadora, donde sea que estés. Les voy a enseñar las formas posta para ver tele por internet acá en Uruguay, para ver canales nacionales, internacionales o hasta incluso poder alquilar películas y verlas cuando quieras de forma legal. En este video voy a hacer énfasis en eso, en usar servicios oficiales y legales. Algunos de ellos son de pago, pero también hay otros que son de emisión gratuita y libre para todos. Hago este video motivado porque hay muchas páginas ahí fuera que te prometen ver la tele gratis, pero no son oficiales, son sitios pirata. Les quiero mostrar todas las alternativas que hay en Uruguay y usen las que más les guste o les convenga, pero no accedan a la piratería. Primero porque es un delito, segundo porque a uno de estos sitios de ver la tele gratis te piden datos o que te descargues cierta aplicación o lo que sea y a menudo no son realmente seguras, las pueden hackear y capaz tu información se puede ver comprometida. Y tercero están de menos porque estos sitios a veces no se ven bien, tienen cortes o a veces directamente desaparecen de internet, pues lo que hacen es ilegal, desaparecen. Y de fondo hay puestos de trabajo que se ven comprometidos, así que no está bueno. Olvídense, no hagan uso de servicios pirata. Pasemos ahora a ver las formas oficiales para ver la tele acá en Uruguay. Las dividiría en tres. El primer método es usar la plataforma online de un servicio de cable. La segunda alternativa que propongo es usar Vera TV, un servicio de antel. Y el último método que voy a cubrir es visitar la página del canal en particular que te interese ver. La mayoría de los servicios de cable de Montevideo tienen una plataforma online a través de la cual puedes acceder y puedes ver lo mismo que vieras en una tele común, pero a través de internet. Incluyendo los canales de acá y de todo el mundo. Y en la mayoría de ellos, si ya tenés su servicio de cable común contratado, te incluyen totalmente gratis el usuario para que puedas acceder al contenido online. Ya es tuyo, ya pagas por él. Aprovechalo. Los servicios se llaman. En el caso de TCC, TCC Vivo. En Cablevisión es Cablevisión Flow. Para DirecTV es DirecTV Go. En Montecable es MC Go Live. En Nuevo Siglo es NS Now. Y en Multiseñal es MS Play. Si me estoy olvidando de alguno, porfa me complementan en los comentarios. Lo dicho, con esto van a poder ver todo. Tanto los canales de acá como los del exterior. O incluso pueden contratar paquetes de contenido extra como el pack infantil o los que suman más canales de deporte, por ejemplo. Si ahora mismo no tenés cable y no te interesa contratar un servicio de cable porque no tenés tele o lo que sea, a una de estas empresas te permiten contratar exclusivamente el servicio online. De este modo, no pagas un servicio de cable completo, pagas menos, pero igual podés acceder a todo el contenido sin restricciones con tu computadora o tu celular. Este método me parece el más práctico y el más completo. Con un servicio online de cable ya seguramente puedas ver prácticamente todo lo que quieras. Hablemos ahora de la segunda alternativa, el servicio Vera TV de Antel. Este es un servicio gratuito al cual podés entrar incluso sin registrarte ni nada. La página es tv.vera.com.uy En la parte de canales podés ver algunos como Canal 5, TV Ciudad y una gran variedad de canales del interior como Canal 8 de Salto, Canal 2 de San Carlos, Canal 12 de Melo, Canal 4 de Chuy, entre otros. Vera TV me parece ideal para ver ese tipo de señales. Y por cierto, también acá podés alquilar algunas películas para verlas cuando vos quieras. Y el último método es buscar la página web del canal que te interesa y buscar si ellos emiten en línea su propio programa. Hay bailos que lo hacen. Voy a repasar algunos de los canales de Montevideo. Canal 12 tiene transmisión en vivo gratis directamente en su propia página, aunque solo para el noticiero Telemundo. Si querés ver el resto de programas de Canal 12, lo deberás hacer a través de un servicio de tele online. Canal 10 y Canal 4 también tienen transmisión en vivo en su propia página, pero requieren una suscripción de pago. Si solo te interesa ver esos canales en específico, te puede servir ya que el costo mensual de esas suscripciones es mucho menor al de contratar un servicio entero de cable online como los que hablamos al principio. Y por último, en el caso de TV Ciudad, ellos tienen transmisión en vivo gratis desde su página web y también a través de Vera TV. Y como un dato extra, en las páginas de los canales pueden volver a ver capítulos anteriores de su programa favorito. Así, si se perdieron un programa porque no estaban en casa o lo que sea, lo pueden volver a ver cuando quieran directamente en la página del canal. Eso es todo. Espero haberlos ayudado como siempre. Por cualquier consulta que tengan, me pueden escribir en los comentarios. O si no, por Instagram también trato de responder todos los mensajes que puedo. Comentame de paso qué otras cosas te gustaría que esté trayendo al canal. Capaz aprender alguna cosa o ver algún producto. Si está a mi alcance, seguro lo podré traer. No te olvides de seguirme en Instagram y TikTok para ver más contenido. Nosotros nos vemos en un próximo video.